de la vida de San Cristo. Vamos a iniciar este último recorrido que nos trajo el último trayecto de estas conferencias tocando un tema que es algo recibe. No nos gusta, pero ahora que nos gusta. El pecado. El perón de fondo del escenario del mundo es el pecado. El pecado rompe las alas del amor. Todo pecado es odio, por el frío, egoísmo, indiferencia, egoísmo, un odio caliente y lo que llamamos probablemente odio de destrucción. El odio de esta virtualidad que aniquila es lo más contrario a Dios que es amigo de la vida. Lo más trágico de nuestra civilización de hoy es el hecho de enterrar a Dios. La cultura humana sin Dios ha convertido al mundo en una multitud de hombres pero en marcha discordante, en un conglomerado de hombres en soberano, en un conglomerado de soberanos. El hombre moderno en sobrevestido en sus locos de la razón busca sacudirse lo que tiene por insoportable duro, la ley en Dios. El hombre moderno secularizado dice la fe es perjudicial induce a la paz y el amor. El hombre moderno quiere la expulsión total de Dios. El único culto que admite es el culto del propio hombre. Se está buscando una fórmula de compromiso en la que tenga cabida al mismo tiempo el reconocimiento del papel del cristianismo en la formación de la cultura europea como la reafirmación de que la Europa que se construye mantendrá su condición de caída. Ha quedado claro que no se depende de crear un Estado cristiano sino de reconocer un hecho histórico dimensionado sobre el creáculo. Se trata de una de las fuentes de la cultura europea y se propone no como objetivo sino como herencia del pasado. Un tercio de los países gastan más en lo militar que en servicios sanitarios. Los países de África a Asia o el Oriente Medio y América Latina se gastan una media de 22.000 millones de dólares al año en armas. Solo. Solo. La mitad de esa cantidad permitiría que todos los niños de las regiones fueran a la escuela latina. ¿Te vas a entender el resultado? En España se produjeron casi 70.000 abortos hace años ya en el año 2001 lo que se supone que se provoca uno cada siete minutos aproximadamente. El 64,29% de los abortos se provocan antes de que el feto cumpla ocho semanas de gestaciones pero uno de cada diez se lleva a cabo cuando ya viene más de tres meses. Es la primera causa de muerte en España. ¿Te vas a contar? Así marcha el mundo. Veamos qué nos dicen los santos. Santa Teresa de Jesús lea las obras de ella en el capítulo creo que por ahí el 32 en la bibliografía describe el infierno Dios no está en el infierno que estaba destinada si no se dejaba de la moja en grosura donde teníamos que hablar tantas veces yendo al documento y aprender a uno a otro a otro porque esta vista desconcertaba su vocación y el Señor para que cortara con eso le mostró lo siguiente Santa Teresa de Jesús describe el infierno de esta un lenguaje de este caso ya antiguo siglo XVI no lo sé parecía ver la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho a manera de horno muy bajo y oscuro y en gózco el suelo me pareció como lodo muy sucio y de despidencial olor y muchas sabandijas malas en él cargado y nada había una con cavidad metida en una cabeza a forma de una anacena donde me vine a meter en muchas estrellas y ahí llegó y te decía no se podía mover todo era delictoso a la vista en comparación de lo que dice ¿qué es yo? oye sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es los dolores corporales tan tan incomportables que con haberlos pasado en la vida en gota vida gravísimos y según dicen los médicos los mayores que se pueden pasar acá porque fue encogerse de todos los medios por lo que destruir y aún algunos causados por el demonio no es nada dice la santa no es todo nada en comparación de lo que dice en ti y ven ver que habían de ser sin fin y sin jamás ese esto esto no es nada en comparación del que harían de ser aborizados de la alma un apretamiento un ahogamiento una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer no tiene palabras para empezar por qué decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco porque parece que es otro el que os acaba la vida más aquí el alma mismo es la que se ve en casa estando en tan pertinencial lugar tan sin poder esperar consuelo no hay sentarse ni echarse ni hay lugar aunque me pusiera en este como agujero hecho en la cadena porque estas paredes que son espantosas a la vista afligan ellas mismas y todo ahogan no hay luz todo es tinieblas oscurísimas yo no entiendo cómo puede ser esto que con no haber luz lo que ha visto a la arpega todo se ve no hay luz en el mundo pero se ve todo y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá después acá como digo todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él padece así así son los santos así son los santos y las memorias de la hermana Lucía que la puede enfocar en cualquier teoría las memorias de Colima Santa de Lucía la familia más grande que iba a vivir en Fátima en 1927 ella estudió las memorias aquí hice algunos pedidos que ahora no recuerdo lo que recuerdo es que nuestra señora dijo que era preciso rezar el rosario para tratar las gracias durante el año y continuar sacrificados por los pecadores y decir muchas veces especialmente cuando hagáis un sacrificio oh Jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de la tierra atención ahora a lo que viene al decir estas últimas palabras abrió de lado las manos como en los meses anteriores el reflejo parecía ventrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y subergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían en el infierno el fuego no está fuera de mí lo llevas dentro tú eres fuego eres fuego no puedes huir aquí está el fuego yo estoy acá no me quema no el fuego está dentro de ti te repito te repito porque eso tenemos que asimilarlo para que nos dé pena y lástima por tanta gente que dice no, no si el infierno es aquí mentira al decir estas últimas palabras abrió de las manos como los meses anteriores el reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las alias como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nudos de humo cayendo hacia todos lados pero sin peso ni equilibrio entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que hacían perecer de dolor que perdido Dios líbranos líbranos debía ser sigue la hermana Lucía a la vista de esto que dicen hay que dicen haber unido los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos pero transparentes como negros y solos en brazos asustados como pidiendo socorro levantamos la vista hacia nuestra señora que nos dijo con bondad y tristeza haber visto el infierno el infierno ¿cómo no puede eso? aquí está Lucía muere en el año 2011 ¿qué te voy a decir? habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción en inmaculado corazón si hacen lo que Dios dijo se salvarán muchos años y tendrán paz la tierra terminará la primera guerra pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío Gómez comenzará otra peor cuando viene y se una noche alumbrada por una luz desconocida saber que estará enseñando que Dios os da que va a castigar al mundo por sus clímenes por medio de la guerra del hambre de la persecución de la iglesia y del santo padre no lo que estamos viendo para inferir eso vendré a pedir la consagración de Rusia mencioné especialmente Rusia vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión preparadora de los primeros salvos no es es una invención de la iglesia es la vigencia de la iglesia si atendiera mis deseos Rusia se convertirá y habrá paz sino esparcerá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la iglesia los buenos serán martinizados y el santo padre tendrá que sufrir mucho varias naciones serán aniquiladas por fin por fin por fin porque el mal no tiene la última palabra mi inmaculado corazón triunfa el santo padre le consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz que Portugal el dogma de la fe se conservará siempre aquí comienza la parte del discreto que explica los 200 el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero de 1944 esto perdido a la Virgen no lo digáis a nadie a Francisco se lo podré decir un niño que la pinta de él se ha quedado Francisco y Jacinta la animamos primos de Lucía cuando acaséis el rosario que siga después de cada misterio oh Jesús mío perdónanos y libranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente las más necesitas ¿qué te parece? ¿qué te parece? así habla los santos así habla los santos a partir de mi hermano Dios no te puedo decir otra cosa no te puedo decir nada distinto pero también existe el cielo y te voy a comentar una visión que tuvo una Santa Ruiz cercana a nosotros que fue en 1938 Faustina Cobás en las revelaciones que le hizo Jesús misericordioso en su diario pues dice la Santita el Espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y las felicidades que nos espera después de la muerte vi como todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios vi lo grande que es la felicidad en Dios que se derrama sobre todas las criaturas haciendo las felices todo honor y toda gloria que las hizo felices vuelve a la fuente y ella entra en la felicidad profunda de Dios contenta de la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nunca entenderán ni penetrar que si entiendo a Dios yo también tendríamos la misma inteligencia no puede ser no lo entiendo pero me poso en su amor esta fuente de felicidad es invariable en su esencia pero siempre nueva que como ayer no existe el aburrimiento porque ya hemos dejado la condición humana y aquí no hubo pero allí no existe eso pero siempre nueva votando para ser felices a todas las criaturas ahora comprendo lo que dice San Pablo ni el ojo vio ni el oído vio ni en todo el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo van no se ha imaginado sensible a lo que tú puedas asimilar con tus sentidos la felicidad del cielo no San Pablo toma ese texto del libro del profeta Isaías ni el ojo vio ni el oído o yo ni en todo el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo van y Dios sigue la santa me dio a conocer una sola y única cosa que a sus ojos tiene el valor infinito y este es el amor de Dios amor amor y una vez más amor con un acto de amor puro de Dios nada puede compararse todo que inefable el favor de Dios con sed a una que lo ama sinceramente oferirse las almas que ya en la tierra gozan de sus particulares favores y estas son las almas pequeñas y humildes que se han en la tierra esta gran majestad de Dios que conocí más profundamente que los espíritus leyes adoran según el estado de la gracia y energía en que se vivían al ver esta potencia y esta grandeza de Dios mi alma no fue por movida por espanto ni por temor no no absolutamente no mi alma fue llenada de paz y amor y cuanto más conozco a Dios tanto más me alegro de que Él sea así y gozo inmensamente de su grandeza y me alegro de ser tan pequeña porque yo por ser tan pequeña me lleven sus brazos y me tienen junto a su corazón ¿qué te parece? es fácil es cierto es el infierno no te desesperes porque esto es lo que hay porque el Señor presenta lo que nos ofrece vamos a considerar ahora los pecados que vemos en la Sagrada Escritura libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 36 al 38 dice ciertamente sepa toda la casa de Israel que Señor y enviado hizo Dios a este Jesús al cual vosotros habéis crucificado oídas estas cosas se conmovieron en su corazón se arrepintieron de verdad y el pueblo que escuchaba se volvió a San Pedro y al resto de los Apóstoles le dijeron hermanos ¿qué tenemos que hacer? Pedro responde y responde cambiar totalmente de mentalidad y bautícese cada uno de vosotros en orden a conseguir el pecado del perdón de los pecados y una vez hecho esto recibiréis el don del Espíritu Santo que bonito cuando tú te confiesas apartas quitas todo lo que impide que el Espíritu Santo encuentre una pista para regresar en tu vida todo queridos hermanos en la historia de la salvación depende de la guerra contra el pecado ya lo ven y prácticamente es el mundo dramático de San Pedro el fin de la predicación y el perdón de los pecados para entrar en la iglesia queridos hermanos hay que entrar por la puerta una vez para abrido el pecado encuentro allí cajas sillas mesas no puedo hay que barrer adaptar y una vez que esté limpio voy a entrar en la iglesia a ver en Dios dice San Pedro esta disposición interna que me pide Dios para entablar y estar conmigo es que ya no quieras saber nada con esta y realizada esa estructura externa esa condición externa que pone Dios que es el bautismo que todo él simboliza una vez una vez que estamos arrepentidos Dios nos da el perdón viene el Espíritu Santo y nos da una manera de ser divina mediante la cual ya podemos cumplir toda la ley de Dios ya podemos incluir el trabajo en orden a llegar a la comunión a la unión con ese centro de gravedad universal que se llama Dios esto es el enfoque de San Pedro vamos por lo tanto queridos hermanos en esta conferencia a explicar brevemente la historia de algunos pecados célebres en la Sagrada Escritura que son modéricos para ver y acabarlo de comprender de captar lo profundamente el éxito que es Dios a todo pecado y comenzamos en el capítulo 10 del libro de San Juan Pecado de San Juan es muy importante este pecado para que conozcan ustedes esa alergia infinita de Dios de Dios común de la asco de la náuse tu pecado tomó Samuel el profeta de Dios su pueblo de aceite lo derramó sobre la cabeza de Saúl después lo besó diciendo no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo de Yahvé tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás del amado de los hombres el profeta Samuel urge a Saúl por mandato de Dios y luego lo besa enseñar de que Dios lo había admitido y lo había declarado jefe del pueblo elegido y su pareja se cayó esta dirección no puede eso imagínate es decir lo puso como delegado suyo en el único pueblo en el que Dios comenzaba a atrizar y a entrar después del pecado de Adán en la tierra este es el estilo aquí de Gonzalo y le dejó como nuncio de Dios y le dijo tú regirás al pueblo de Dios y lo librarás de la mano de los enemigos y esta es la señal cuando te encuentres en tales circunstancias te invadirás el Espíritu de Dios y quedarás cambiado en otro mundo no solamente le había dado la autoridad para regir al pueblo para darle líneas de conducta sino que le había dado todo el poder toda la capacidad de hacer toda la energía para hacerlo es decir el Espíritu Santo y que hace Saúl Saúl pecó consecuencia del pecado vea que lo tuve le dijo Dios a Saúl mira Saúl el número de los pecados de los amanecidas ya ha llegado a su puño a su toque por otro lado ahora viene el castigo te hago a ti instrumento de ese castigo que es como el infierno lo condenó al infierno o sea llega un momento en que Dios condena pero no condena permite que las almas rebeldes a su llamada se condenen no es que Dios lo quiere pero a veces metemos a Dios en tales circunstancias por nuestra soberbia o por nuestra rebeldía que Dios no lo quiera más que soltar la mano bueno ya hagan lo que quieran porque tiene que respetar y entonces dijo Samuel a Saúl vete y castiga a Amadé consagrándolo a Amadé con todo lo que posee fíjense las palabras que dice no tengas compasión de él mata hombres mujeres niños lactantes bueños ovejas camellos y asma toda la riqueza porque la riqueza eran los animales y las tierras mátalos todo Saúl les declaró la guerra y los venció pero quebrantó el mandamiento de Dios es decir pecó y no conservara la tema todo como la había ordenado Dios sino que reservaron del rotín lo que consideraba lo mejor evidentemente la respuesta de Dios es automática yo te digo hoy tú no respondes alguien la respuesta de Dios llamó al profeta Samuel porque Dios siempre debió intervenir o se yo intermedio lo que te convierto con mis palabras mis presentaciones etc porque Dios es un muy jerárquico me da la luz por el sol pero no me la da directamente por el que más Dios no suele actuar directamente o sea que tenés cuidado cuando decís Dios me arregló esto cuidado con precaución que puede ser que no Dios me arregló esta visión o cuidado 10 y digas Dios me arregló porque puede ser que Dios permita que te engañes Dios no suele actuar directamente siempre como actúa por medio de su hijo de la Santísima Trinidad así entre las criaturas actúa siempre por medio de una criatura para favorecer a otros yo tengo mi vocación porque el padre Manuel Rodríguez Cruz me convenció de que estaba de cultura con un trabajo y es parte que se le concedió usted viene haciendo acá y aquí estoy yo no había sido obrero o había trabajado perfecto pero el padre no fue así cajando no usted viene a sacar y aquí le vamos a ir era era porque jugó al ciudadano era por eso es tan necesario irrabiar porque de lo contrario Dios tendría un contrasentido haría la luz y después no serviría para nada la luz toda a ella tiene que ser un servicio el árbol tiene que ser un servicio presta un servicio que debería de estar Dios porque a todo ser se le sigue un cometido un servicio claro la comida para que yo no la tenga porque si no me desmaye me desmayo y no puedo estar usando la palabra la comida es un servicio que esas personas me hacen me darán la comida pero nada más y entonces Dios llamó a Samuel y le dijo me arrepiento que palabra me arrepiento el haberse arrepentido Dios con Harán trajo la muerte y todas las enfermedades que sufrimos la misericordia de Dios hizo después esto la cruz pero no quitó la muerte a todos tenemos que morir la cruz es símbolo de que permanece perenne el arrepentimiento de Dios de haber hecho bien a Adán eso es la cruz eso Dios no lo quita lo aprovechará para elaborar nueva vida si nosotros queremos pero ahí está la cruz en la carne de Cristo el daño que se produce pecando es tremendo y el arrepentimiento ya lo verán en Saúl me arrepiento de haber dado la reyes a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha educado mis hijos ¿ya? o sea nosotros a veces provocamos que Dios se arrepiente me arrepiento de haber creado jefe de la familia de los hijos ni a lo que le han de razón última del arrepentimiento de Dios el pecado que está en la base de todo otro pecado la desopinidad como Samuel conocía a Dios se llevó las manos a la cabeza y dice la sala de la Escritura que estuvo clamando a Dios toda la noche intercediendo por Saúl porque veía el profeta todo lo que se tenía atrás después de ser recado esto para que temas y que frees antes de recar no es cosa de novena no se trata de decir ya me confesó no hay ¿qué sabes tú si vas a tener vida o boca vos para confesarte de Dios no lo sabes a la mañana siguiente le dijeron a Saúl a Samuel Saúl está en tal sitio se dirigió allá y al llegar Saúl lo saludó bendito seas de Yahé Yahé ejecutado la orden de Yahé pero Samuel le preguntó ¿y qué son esos maridos que vienen a mis oídos esos mentiros que oigo y aquí ven la cruz la que siempre tenemos Saúl le respondió los hemos caído de amanez porque el pueblo yo la pongo al pueblo el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor por intención de ofrecerlo en sacrificio sacrificio de Dios en cuanto a lo demás lo hemos entregado todo a la materia ¿qué más que podemos ofrecerlo? yo no voy a tomar a nadie trabajo en mi familia siempre pero Samuel dijo a Saúl basta ya y deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche Saúl le dijo habla entonces Samuel le dijo aunque tú eres pequeño a tus propios ojos no eres el jefe del activo de Israel Yahvé ha ungido rey de Yahvé Yahvé le ha enviado por el cariño y le ha dicho vete y consalga a la antena si te excluye todos esos pecadores o sacarecitas hazles la guerra hasta el extermín acabo con nosotros acabo con nosotros ¿por qué no has escuchado de Yahvé? ¿por qué? ¿por qué te has analizado sobre el bodín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? los alcaldes una vez que llegan a la alcaldía de las cuentas de la muni de las cuentas de mi señora de mis obrindos y después de las cuentas de la vida lo que más colectivo es el alcalde de Renato del perro de Gustavo el alcalde de no sé cuánto el alcalde de la narca de una matriz de la otra vez ¿por qué te han lanzado sobre el bodín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel yo he obedecido a Yahvé anduve por el camino por el que me envió he traído a Agaf rey de Amade y he entregado al alacema a los amanecitas del bodín el pueblo no yo el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor que o mejor que el alacema para sacrificarlo a Yahvé que Dios en el vital pero Samuel ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? ¿qué quiere Dios? obediencia o sacrificio cuando tú estás enfermo no puedes hacer ayuda ¿qué quiere el Señor? no hagas no hagas algo no eso lo digo para nada como nunca mi condición tercera edad y media segunda edad y media ¿acaso se complace en Yahvé en los holocaustos? el holocausto como saben era ofrecer un animal holo todo holocausto quemar donde se quemaba todo patas entrañas piel del animal todo todo se quemaba todo ya los ciudadanos va a ser un holocausto una entrega total ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? ¿qué quiere Dios? obediencia o vaya bien vaya bien mejor desobedecer que sacrificar mejor la docilidad obediencia doce que la grasa le perdemos y a continuación le formiga la terrible sentencia del castigo por haber desobedecido ¿cuál es ese castigo? oiga porque has rechazado la palabra de Yahvé él te rechaza para que no seas rey lo abandó treinta y ocho años más después que Samuel después que Samuel le dijo estaba grabado a Saúl Saúl estuvo treinta y ocho años más en el cargo del rey pero en un momento fue a estar ya le he rechazado a mí por eso de Dios fue no sigues para que crean el querido humano que Dios no se complace en otro querer sino en el suyo el querer de Dios es el único querer que da en Dios todo lo que nos deben caer que hizo Saúl le cayó y cayó Saúl a los pies de Samuel le exclamó he pecado he pecado cuando tú te confiesas a mi que se acertó indignas que tenga un amante que tenga hijos para que vaya a un bus es el ministro de Dios esa opinión se hizo cayó Saúl a los pies de Samuel y exclamó he pecado aquí está el punto de partir de tu salvación porque tú reconoces lo que has hecho Dios comienza a enamorar en ti salvación por eso es importante la confesión que reconozcas tu voluntad y reconocer que has pecado he pecado traspasando la orden de Yahvé ya empieza así la verdad ya no dice el pueblo no he pecado traspasando la orden de Yahvé porque tuve miedo ¿cómo es eso? ¿qué miedo? si tú eres el jefe tú le impones tú cuentas con el Espíritu de Dios ¿por qué tienes que tener miedo? porque tuve miedo al pueblo de Dios y lo escuché porque ya no tiene miedo de Dios una vez que tenga certeza de que esto es lo que quiere Dios se impones tiene que cumplir su derecho ahora pues sigue el profeta sigue Saúl perdona mi pecado por favor y ven conmigo para que adorren esta vez pero Samuel respondió a Saúl no hay demás conmigo no hay conmigo ya que has rechazado la palabra de Yahvé Yahvé te has rechazado para que no seas rey de Israel y como Samuel se volviera a marcharse lo agarró del manto y le dijo y el manto se descaró y se marchó y este que estaba aquí le agarró el manto y el manto se descaró y le dijo Jesús un símbolo hoy te ha descargado Yahvé el reino de Israel y se lo ha dado otro mejor que el manto este manto símbolo es lo que ha hecho al agarró el manto ya no tienes la revisión de Israel 38 años después fue para que vean esta es la historia de la trágica desobediencia de Saúl que le gustó nada menos que el reino claro querido hermano el daño que hace todo el pecado por eso te vamos al pecado no intervendes a Dios como un Dios bonachón un Dios gordito que le dio de caritos sin paz a todos los que le dieron sí claro pero hay un orden hay un orden quiero compartir contigo a ver si me encuentro todo aquí un testimonio esto un testimonio porque Dios a algunos santos le ha dado la gracia de conocer a fondo la escultura y la gravedad del pecado es un texto de Santa Ángela de Foligno no me acuerdo de que si lo es Santa Ángela de Foligno cuenta al principio del libro de sus visiones e instrucciones que cuando por primera vez tuvo conocimiento de sus pecados consiguió tan gran temor que tembló con la idea de su condenación lloró abundantemente se ruborizó por primera vez es lo que es lo que pasa pero no se atrevió a confesas y se acercó así a la santa la santa no la santa conmigo se acercó así a la santa conmigo y con los pecados en el alma viste rescribía en el cuerpo de Jesús por eso día y noche mi conciencia no me dejaba suceder porque a San Francisco me hiciera encontrar el confesor que necesitaba alguien que fuera capaz de comprenderme y a quien yo pudiera hablar por la mañana encontré en la iglesia de San Feliciano un religioso que fue dedicante en aquella época el sermón no iba por la misa el sermón iba a parte un poco de la misa cinco de la mañana media después venía el sermón después de la iglesia después del sermón quise confesarme con él así lo hice detenidamente y recibí la absolución no sentí ningún amor sino amargura vergüenza y dolor perseveré en la penitencia que me fue impuesto procuré satisfacer al atletismo privado de todo consuelo y llena de amargura y dolor más tarde le fijé por primera vez en la divina misericordia comprendí que ella me había ligado del infierno y que ella leía la gracia que estoy contando y recibí su primera iluminación el dolor y las cálimas y los pedoblamos entonces me entregué una severa penitencia ilustrada por esta luz no vi el mismo pecado si contendí claramente que había en el cielo y el infierno no tenía más consuelo que el dolor una iluminación especial hizo beber mis pecados en toda su febrada y así bendito de eso como entiendo al creador había ofendido a todas las criaturas las cortecas rompen los diez de las cortecas contra el cuarto contra los dos tres que están arriba y contra los dos seis o siete que van todo es así pensando poniendo por intercesor a la santísima virgen de a todos los santos invoqué a la divina misericordia y creyéndome morir arrodillada de mí de repente creí vení sobre mí toda la compasión de todas las criaturas la piedad de todos los santos y entonces recibí un gran don pero era un ardentísimo fuego de amor y el poder hablar como nunca lo había hecho recibí gran conocimiento de cómo Jesucristo había muerto por mis pecados comprendí de tal forma la realidad de mis pecados me di cuenta de que el autor de la justificación había sido la justicia pero todavía no acababa de comprender la inensidad del beneficio de la cruz sigue pasando más tarde el Señor en su infinita bondad se le apareció muchas veces tanto en el sueño como en el día puesto en la cruz y me decía mira mis pecados míralos luego luego contaba los golpes de la traducción y me decía estos asoles son por ti por ti por ti por ti por ti entonces pedía yo a la Santísima Virgen y a San Juan me dieran a sufrir los dolores de Jesucristo al menos los que sufrieron ellos y me obtuvieron esta raza un día San Juan me los hizo padecer de tal manera que puedo afirmar que ese ha sido uno de los días más terribles de mi vida después sigue la santa Dios escribió el Padre nuestro en mi corazón de esta lo convertir insistiendo de tal modo en lo grande de su humildad y de mi intimidad que me faltan las palabras para darlo a entender a través de esta profundísima contrición entró Santa Ángela de Foligno en el camino de la santidad las gracias extraordinarias como todos se dan han de movernos a apretar la bendición a la grandeza y excelencia de la ayuda que cada día nos ofrece nuestro Señor para que nunca jamás nunca nos detengamos en el camino a la santidad ¿qué te parece? ¿qué te parece? a través de lo que hizo el Señor con el santo saldísima ángela de Foligno de Foligno de Foligno de Foligno de Foligno El pecado destruye los planos de Dios sobre ti. Pecando, cambias el plan, el designio que Dios tiene sobre ti para salvarte por un designio de coordenación. Pecando, obligas a Dios a darte el destino del condenado. ¿Cuál es ese destino? Odio eterno a Dios. El condenado jamás experimentará alivio de alguno en su dolor. Está perdido irrevisiblemente y fallecido. No juegues con tu felicidad de verdad que el dolor. No juegues. El pecado debilita tu voluntad, va minando tus resistencias y te facilita la próxima caída. Eso no es peor, no es peor, no es peor, no es peor, no es peor. Pasado mañana, me voy a acostumbrar y después ya se me va a hacer rejazo. Te facilita caer en el siguiente rejazo. ¿Por qué somos tan débiles para condescender con nosotros mismos y tan duros para la filosofía de Jesús? Carecemos de la finza del Espíritu que tenía en abundancia Santa Teresa del Espíritu de Jesús. Que las... Que las... Tenemos que hacer como los santos. Escúchalo y yo con esto acabo. Un testimonio de una santita italiana. Dice ella. Otra vez una santa reglera con el reclutivo. Oraba en la capilla de los turnos. Un mendigo le pidió una limosina. Miembro ella misma de una orden de mendicantes. No tenía nada claro. Por eso le preocupó a que esperase que ella pudiese volver a casa. No puedo esperar, dijo el mendigo. La joven se miró a sí misma para ver qué te podía dar de cuanto ella llevaba encima. Y reparando en la crucecita de plata que vendía de una especie de rosario, entonces en uso para llevar las cuentas de los padres nuestros, sin detenerse a pensarlo, se la mancó. Y la entregó al mendigo que se marchó feliz. Oiga, lo que le pasó. A la noche siguiente, Mientras rezaba, se le apareció el esposo llevando en su mano aquella crucecita de plata que resplandecía ahora cubierta de piedras preciosas. No me lo sé, San Blanco de la Corina o la Santita de la Granada. Reconoces, hijita, esta cruz que dijo el Señor. La reconozco perfectamente, pero cuando era mía, no era la cruz. A lo que respondió el Señor. Tú me la viste ayer, en un arranque de caridad, como estás significado por estas piedras preciosas. Y yo te prometo que en el día del juicio te la presentaré como está ahora, para que tu gozo alcance la cumbre de la felicidad en presencia de los ángeles y de los hombres. Y no ocultaré ni permitiré que quede oculto cuando exalte la misericordia y el juicio del Padre, una obra de misericordia que tú me haces. ¿Qué bonito es esto? Se desperdió de lo único que tenía que mirar miembros de la congregación, que tenía voto de pobreza. Entonces le había un positivo. Después se le apareció el Señor. Mira la tierra de Jesús. Estudia. Estudia y grabaré en la verga. Nada más, queridos hermanos. Muchas gracias a Dios, al Padre, al TQI, a los gritos sanos. Como él, en el principio, no le hicieron que todo suficientumbre, en los Efesios, amén.